¿Me compro un auto o me voy de vacaciones? A auto o vacaciones A auto o vacaciones A auto o vacaciones A auto o vacaciones A auto, vacaciones, auto, vacaciones A auto, vacaciones y auto Comprando un Chevrolet participás de un sorteo de 250 viajes y estadías para dos personas a distintos puntos del país por despegar.com Y podés obtener bonificaciones de hasta 3.000 pesos ¡Gracias!